¿Qué es el plebiscito de la seguridad social? Correcto, sí, nos quedan muy pocos días para que todos los uruguayos, este 27 de octubre, podamos elegir el Parlamento y también podamos tomar una definición de apoyo al plebiscito de la seguridad social y, por supuesto, faltando tan pocos días, estamos redoblando los esfuerzos para lograr estos dos objetivos. Gonzalo, en esta recorrida, ¿qué estás transmitiendo? ¿Cuáles son los puntos trascendentales? Bueno, el principal es el plebiscito de la seguridad social, ¿no? En estos días y en estas horas han seguido apareciendo más información en relación a la situación que viven nuestros jubilados en el Uruguay, ¿no? La inmensa mayoría de los jubilados están ganando un ingreso por debajo de la línea pobreza, luego de haber trabajado toda una vida. Y lo gran preocupante de esto es que 7 de cada 10 jubilados que ganan menos de 18.000 pesos están en el interior del Uruguay. Entonces nosotros creemos que es necesario que la gente tome conciencia de que este 27 tenemos la posibilidad de que nosotros mismos contribuyamos en mejorar las condiciones de vida de nuestros jubilados y de los futuros jubilados que somos los trabajadores actuales. También es una posibilidad de hacer justicia de forma colectiva y organizada para que la edad de jubilatoria vuelva a los 60 años, cosa que este gobierno nos obligó a trabajar hasta los 65, sabiendo que tenemos una inmensa cantidad de jóvenes desocupados y que un adulto mayor, una persona con 50, 55 años que se queda sin su trabajo, difícilmente pueda conseguir uno. Y también ha quedado demostrado en estas horas, y nos pasa todos los días a cada lugar que vamos, que la gente viene con sus recibos de jubilación y nos muestran que a través de la SAFAP reciben miseria, ¿no? Entonces, el 27 tenemos la posibilidad de ensobrar la papeleta blanca y mejorar nuestras condiciones en materia de seguridad social. Y el otro elemento, como decíamos, es la posibilidad de lograr la representación parlamentaria por parte de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que también tiene que ver con esto, porque el Parlamento va a tener que reglamentar el contenido del plebiscito y nosotros queremos estar allí para ser garantes de ello, porque seguramente diputados y senadores de los partidos tradicionales hagan muy poco sobre esto, y los diputados y senadores progresistas, en la medida que le apliquen la disciplina partidaria, también podemos tener dudas al respecto. Entonces, la única garantía son compañeros nuestros en ese Parlamento. ¿A quién está por en boca? ¿Con cuántas listas se presentan? Aquí nos presentamos con tres listas, la 326 es una de ellas, la 960 es otra de las listas que pueden estar votando, y también está la 1917-565. Nos parece importante que la gente opte por una expresión de izquierda diferente, por una opción de izquierda que no está maniatada ni condicionada, con ningún compromiso internacional, con ninguna empresa, a diferencia de lo que le está pasando a otras fuerzas políticas. Uno escuchaba las declaraciones de Odone en este fin de semana pasado, donde anuncia que en estas horas está viajando a Washington, para reunirse con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con los organismos de crédito, para explicarle cuál va a ser la matriz económica, el modelo económico que va a aplicar, y cuáles son sus herramientas para contener al plebiscito de la seguridad social. Nos parece que con un ministro de Economía como Odone, que ha asesorado a todas las empresas privadas, por ejemplo la del Puerto, por ejemplo la que fundió Pluna y le hizo un juicio después, bueno, él mismo asesora, o asesoró a Fab Republica, es decir, con un ministro de Economía, con este prontuario siempre a favor de los empresarios, difícilmente vayamos a tener medidas económicas a favor de los humildes, de los trabajadores. Por eso del Parlamento nosotros vamos a presentar muchas propuestas vinculadas a la industria nacional, a la vivienda, a la salud y a la educación.